Hoy conoceremos un poco de Alison Angélica Lagos, estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres. Cursa su noveno grado con un índice académico de 90%. Le gusta la lectura puesto que la transporta a lugares inimaginables. Su aspiración en la vida es hacer siempre lo correcto para que sus padres se sientan orgullosos de ella. Primeramente dándole gracias a Dios por este privilegio para poder darle un mensaje a todos los jóvenes hondureños, diciéndoles que siempre pongan primero a Dios delante de todo y todo nos va a salir bien. Luego que siempre sigamos con el estudio ya que es lo que nos va a preparar en la vida. Siempre sigan adelante y confíen en Dios. El cambio de Honduras está en nuestras manos. Hondureños, cinco estrellas. Edad Pro Edad Pro ¡Gracias!